Y bueno a todos gente 3 estáis, soy Víctor Carodí y está por aquí de vuelta por el canal en nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo una partida bastante tocha donde consigo la victoria haciéndome una doble baja Eh... vais a flipar vale, está bastante guapa la partida Eh... casi ganamos más de una persona en hielo fino, estuvo muy muy cerca Y nada gente os voy a dejar esta partida por aquí, es el último vídeo que grabo en esta habitación Así que me va a dar mucha pena, pero después de 22 años de mi vida viviendo en esta casa Eh... el siguiente vídeo estaré ya en mi nuevo setup Y bueno, nuevo setup, nueva vida, un millón de subs dentro de muy poquito Estamos a nada, así que si sois nuevos, suscribiros al canal que llegaremos muy muy prontito Y nada gente, dejad un like que os agradece mucho y espero que os guste muchísimo el vídeo Nos vemos gente, chao chao Lo que hace más ilusiona a una persona que... conocer a su ídolo Que vaya a un fanmeeting Que ahí no hay pico, a ver... lo que hay En un fanmeeting sirve para conocer a tu ídolo, ¿no? En un torneo donde hay un pico de premio, pues, para ganar un pico De locos, de locos, de locos Vale, vale, vamos a llegar Soy yo, hay un montón de huevos en esta partida, tío Nooo Ojo, 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 ojo Madre mía, increíble jugada de Kerouro Se lleva el huevo por la banda Y... y... go Perdón Vale, bien Me voy a quedar aquí atrás A meter huevos que sacan Como este Va dentro A ver, ¿qué más? Aquí hay otro huevo Mételo, bro Muy bien Un dorado Buah, da igual Uy 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 Vale Dame esto Otro dorado fuera, tío Joder, es que locos ¿Qué les pasa, tío? Uy Vale Dame fuerte Vale No va a andar muy fuerte, la verdad, ¿eh? Me voy a dar otra vez, tío A ver Dame más fuerte Ahí está, muy bien Así, así Así, sí Listo Somos siete Solo Si mueren rápido Están todos quietos Intentamos tirar a alguien Ah, casi Pol rato Hostia, que asesino soy Uf, uf, uf Vale, uno menos A ver ¿Quién más? El loro este ¿Qué le pasa? Que quiere asesinarme, tú Vale Vale, uno menos Este, 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 este Este, este, este Este, este, este Este, este, este Este, este ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ha vuelto otro Uy ¡Ojo! ¡Ah, qué lástima! A ver, vamos a quitar esto A ver si muere el tío ese Ah, ¿por qué quieres mover? Vamos a poner este Soy un asesino, tío ¡Oh, he matado a los dos! ¡Hostia! ¡What! ¡Soy un asesino! ¡Voy a doble quinto! ¡Hostia! ¿Quién más queda? ¡Me los cargo a todos! ¿Podemos ganar todos, en verdad? ¿Solo tres personas con todo esto? ¡Ganamos, no! ¿Por qué podemos ganar los tres? Tranquilamente ganamos los tres Mira, faltan dos minutos, tío Ahora Calcularme el tiempo, porfa Cronómetro, please A ver, calculadme Tres, dos, uno Ya, dos minutos, diez Está muerto uno Solo ganamos los dos Pero que cien por cien Es la primera vez que gano dos personas aquí Voy a pasar hacia el otro lado Por si acaso Bueno, aunque Me ganamos los dos, eh ¿Cuánto tiempo falta? Gente, un minuto y medio Por ahí Un minuto, ¿no? ¿Cuánto queda, chaval? Se va a gastar la X, tío De darle, tío Ya se acaba, ya se acaba Esto es la música final del festival de saltos Tres Dos ¡Vamos! ¡Se ha muerto! Se ha muerto en el último Y cuando quedaban dos segundos Se ha muerto cuando quedaban dos segundos Eh, estoy súper rayado, tío Estoy súper rayado No me jodas, tío Quedaban dos segundos Para que se terminase, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!